Se hizo una evaluación tanto de los pacientes internados en el hospital como de los pacientes que fueron derivados a San Salvador de Jujuy, aquellos que tuvieron una necesidad de atención de mayor complejidad. Al día de hoy, mejor dicho, al día de ayer, hay 115 casos positivos. Este aumento de casos nos hablan de que hay circulación viral en la quiaca, por lo tanto, nuestro equipo, después de terminar los testeos, hemos hecho las internaciones domiciliarias correspondientes, hemos dejado medicación en todos los casos, tanto al paciente domiciliario como a los pacientes del hospital. Este tratamiento temprano y oportuno permite evitar que mucha cantidad de gente o mayor cantidad de gente termine en un respirador con esta enfermedad que es el coronavirus. Hemos traído vehículos de intervención rápida, los VIR, para reforzar la atención del SAME y hemos armado la red de derivación. Por eso hemos declarado la alerta sanitaria en la quiaca y por eso las medidas que anuncia el gobernador de la provincia junto al COE local. ¿Cómo sigue? Sabemos que hubo una Olimpiada en Santa Catalina, ya hay casos en Santa Catalina, así que estamos el jueves rastrillando Santa Catalina y desde el miércoles al día viernes vamos a hacer también el mismo operativo sanitario en Abrapampa. Una vez que el lunes volvemos acá nuevamente con el rastrillaje y el operativo sanitario a la quiaca porque todos los pacientes estos positivos tienen sus familias en aislamiento. Esos familiares en aislamiento, si alguno va a presentar síntomas, lo va a presentar seguramente a los siete días, por lo tanto volvemos a rastrillar toda la quiaca el día lunes. Es importante que la población tome conciencia y ayude. ¿Cómo se toma conciencia de esto? No saliendo si no es necesario y cumpliendo el aislamiento. Las familias que están en aislamiento tienen que quedarse en aislamiento, no ir a trabajar si están enfermos, porque eso hace que la circulación viral continúe y hay mayor cantidad de personas que sigan contagiando. ¡Gracias!